Música Mi nombre es Ricardo Salcedo, tengo 41 años y me dedico a la construcción de vivienda. Yo tengo en el banco de Tichincha la cuenta, la última, unos dos años. Pero de ahí, hace 15 años tengo ya la cuenta, he trabajado con el banco de Tichincha, en la empresa o personalmente. Me enteré del premio del banco de Tichincha estando de vacaciones. Justamente yo no había tenido mi teléfono incluso. Y a los tres días, más o menos, que estuve de vacaciones, lo encendí y claro, recibió un mail. Justamente ahí decía, se llama el premio, qué interesante. Bueno, en realidad me emocioné, ¿no? Me pareció, no me había ni siquiera imaginado que me iba a ganar porque, bueno, no tenía esa expectativa ni estaba en mi mente el día del sorteo ni nada, ¿no? Pues no, en realidad fue una, algo muy emocionante, ¿no? Algo muy emocionante para mí, para mi familia. Me perdí, me perdí. 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 Gracias por ver el video.